A debate. Como es habitual a esta hora en Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. ¿Cómo estás, Rosario? Qué gusto saludarte. ¿Me escuchas, Rosario? Sí, te escucho perfecto. Ahí estás, Rosario, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, dicen que hay que tener paciencia, que son de tres a cinco años cuando cuaja una línea aérea, pero mexicana de aviación está empezando, pues digamos, de regular a muy mal, o esa es la percepción que tenemos, Rosario. Bueno, mira, mi percepción, al menos, es que entre esos tres o cinco años tiene que estar cuando menos un año y medio o más de planeación. Entonces, me parece que se recibió la orden. de parte de presidencia para que la Sedena hiciera esta aerolínea nueva, pero no se hizo todo el protocolo que se tiene que hacer para crear una aerolínea. Ellos tuvieron en sus manos planes de negocios, por ejemplo, para aprovechar lo que era Aeromar y incluso, pues, rehacer y refinanciar los contratos que Aeromar tuvo en su momento para quedarse con esa flota y poder hacer vuelos y eso no lo aceptaron porque, pues, ahora sí que vendieron la idea de que era mejor iniciar con aviones Boeing 737 nuevos. El problema es que para hacer eso, pues, se necesita tiempo. ¿Por qué? Digo, por muchas razones, para el plan de negocios que comentas, que me parece súper atinado y que al menos no se conoce. Y cuando se dio la conferencia de prensa de septiembre, el general secretario habló de que se estaba haciendo el plan de negocios. Entonces, no lo tenían. Segundo, también para buscar los aviones, porque una cosa es decir, quiero aviones y otra cosa es encontrarlos en el mercado. O sea, no es así de, oiga, quiero tres tacos con salsa. O sea, son, este, son decisiones muy complicadas. Hoy en día, en este momento, no hay aviones. ¿Por qué? Porque después de la pandemia vino la recuperación. Las cadenas de suministro de las armadoras de aviones se rompieron en muchos casos. Con la guerra de Ucrania con Rusia también hubo problemas. Ha habido el regreso, también ha sido difícil para las armadoras, porque, pues, despidieron a mucha gente y luego recontratar no era fácil. Entonces, el ritmo de producción ha sido más lento. Vamos a detenernos ahí, Rosario. Vamos a detenernos ahí, Rosario. O sea, no son tacos, son aviones. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno. Hay que ubicarnos un poquitito. ¿Cómo inicia, reinicia labores mexicana de aviación? Porque fue una empresa que quebró y ahora la están reavivando. Entonces, Rosario, entonces, ¿cuántos aviones tienen estos momentos mexicana de aviación? ¿Son propios, son rentados, son del ejército pintados? Platícanos. Realmente tiene dos aviones en arrendamiento húmedo, con TAR, con transportes aéreos regionales. Son dos aviones Embraer, 145 de 50 plazas. Tiene un avión pleno en operación que viene de la Fuerza Aérea, es un Boeing 737, y tiene otros dos aviones de la Fuerza Aérea que tienen que ser habilitados. Están en ese proceso, pero aún no están plenamente en operación. Entonces, realmente, fíjate que ese no es el problema, porque una aerolínea que empieza, pues entre menos aviones tengas, es mejor, porque los tienes que ir habilitando y vas creciendo tu mercado. Si el mercado no se hace por decreto y de la noche a la mañana, no es que todos los mexicanos hubiéramos estado esperando a ver a qué hora regresa Mexicana para comprar boletos. Y además hay una cosa muy importante. Mexicana de aviación nunca causó estado la quiebra. Entonces, realmente se quedó, pues, en el limbo jurídico. Entonces, el... ¿Por qué cerró Mexicana de aviación? ¿Cuándo cerró Mexicana? Y entonces, si no quebraron, si no se declararon en quiebra, ¿por qué cerró? No, estuvo en suspensión de operaciones desde el 28 de agosto del 2010. Y después vino todo el proceso de, pues, concurso mercantil y luego después vino el proceso de quiebra. Pero cuando se decretó la quiebra, tendría que haber causado estado. Y no causó estado porque hubo amparos de parte de los sindicatos que obviamente no querían que la empresa quebrara. Entonces, realmente está en el limbo jurídico esa situación y yo creo que es hora de que también, pues, finiquiten ese asunto legal, ¿no? Pero por otro lado, bueno, el gobierno federal decide comprarle la marca y algunos activos que quedaban al grupo de trabajadores que, digamos, eran los primeros acreedores que tenían derecho a ser indemnizados, ¿no? Ya sabes que en eso es muy clara la ley en este país. O sea, los primeros en derecho son los trabajadores. Entonces, fue a ellos a quienes se les hizo esta compra. Entonces, lo que se está utilizando de mexicana es únicamente la marca. Y, bueno, por otro lado, como te comento, bueno, pues, tendría que haber un plan de negocios que Sedena, pues, adoptara, si no lo quería mandar a hacer, para que pudiera iniciar operaciones y saber exactamente qué tipo de avión, qué rutas, cómo iban a empezar, cómo iban a vender boletos. Me parece que lo hicieron de manera muy apresurada, porque tú lo puedes ver incluso en la página donde se supone que deberían comprarse los boletos. A veces no está habilitada, a veces te saca, cuando quieres pedir un boleto, te saca del, de la página, del, del sitio. Luego dice que en ese momento no hay, o que para esa ruta no hay, que, que busques más tarde. Entonces, quiero decir que no tienen habilitado un servicio, digamos, pues, profesional en este sentido, ¿no? Sí. Por otro lado, pues, está la, la otra parte que es mucho más seria, que es el asunto operativo, ¿no? Como tenemos estos, estos aviones de la Fuerza Aérea, hay varios pilotos de origen militar que fueron habilitados como civiles y a quienes se les dio licencia y esta autorización de transporte público ilimitado, pero del lado civil, aunque son pilotos militares y algunos pilotos civiles. Ahí es donde quisiera que nos detuviéramos. Rosario, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. ¿Quién integra la tripulación de Mexicana? ¿Quiénes son los pilotos? ¿Quién es el personal que está trabajando en estos vuelos? Volvemos después de una pausa de dos minutos con tu respuesta. Rosario Avilés, gracias por continuar con nosotros. Ya nos hablaste de la flotilla de aviones, un rentado, es uno del ejército que pintaron, ya nos hablaste de que no hay un plan de negocios, ya nos hablaste de que el servicio de la venta de boletos también es, digamos, poco profesional, pero y entonces, en este mundo donde es del ejército, pertenece al Estado, ¿quién paga Mexicana de Aviación? La pregunta es, ¿ahora quién, de dónde sacaron a la tripulación de Mexicana de Aviación actualmente? Como te comentaba, una parte de la tripulación eran pilotos civiles, o son pilotos civiles, obviamente los dos embraer arrendados vienen con todo y tripulaciones, ¿eh? ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esos aviones con todo y tripulaciones? Ese es un tema que no tenemos como muy claro porque no se ha dado a conocer, ese es otro problema de las aerolíneas del Estado, no hay transparencia en cuanto a la información, así como tú puedes checar la información de Volaris y de Aeroméxico en la Bolsa Mexicana de Valores, en este caso no hay manera de checar la información porque no está disponible, entonces, ¿cuánto puede haber costado con todo y tripulación? Pues la verdad es que es una incógnita, aunque bueno, si te vas a precios de mercado, un avión de estos te podría costar probablemente 100 mil dólares mensuales, ¿no? Más o menos a precios de mercado con esos tripulantes, ¿por qué? Porque son aviones pues ya de una generación anterior, deben tener alrededor de 24 años más o menos, pero vuelan bien, o sea, no no quiere decir que estén mal, tienen además sus tripulantes, digamos que esa es la parte más pues equilibrada de la ecuación. La otra parte que es la parte de los aviones de la Fuerza Aérea, pues estamos hablando de aviones que aunque son Boeing 737 y vaya, son aviones como otros que están volando en el mundo, pues eran de la Fuerza Aérea, entonces son distintos los códigos militares que los códigos civiles, entonces pues había que dar, hacer vuelos de prueba, había que hacer una serie pues de certificaciones que se hicieron en el caso del avión que ahorita está plenamente volando, pues fue bastante rápido el proceso, pero no es así como tan simple, porque si tienes que hacer al menos 100 horas de prueba de vuelos antes de que te den la certificación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Ahora bien, el otro problema eran los tripulantes, si había algunos pilotos civiles que tenían el adiestramiento completo para poder pues pilotear estas aeronaves, pero no eran muchos, entonces al menos lo que se ha trascendido es que había cuatro pilotos ex trabajadores de Aeroméxico que se integraron aquí a la tripulación de la Nueva Mexicana, pero los demás eran aviadores que venían de la Fuerza Aérea y que pues tuvieron que hacer algunos cursos para que les dieran la habilitación de pilotos civiles, pero pues no estamos hablando de muchísimos pilotos, aunque como te digo, todo esto ha trascendido, porque no hay ningún lugar en la página de Sedena. Dime, para que lo que dice el mercado, un avión, ¿cuánta capacidad requiere transportar, cuántos pasajeros para que entre en una rentabilidad, para que sea negocio? Sí, hay factores, ¿no?, de ocupación y hay, pues ahora sí que el punto de equilibrio famoso, ¿no? Depende también, mira, depende de muchas cosas, de los costos, depende también pues del tipo de avión. Yo te puedo decir que una, no sé, un avión nuevo, por ejemplo, en cierto bono es más costoso si lo estás arrendando, porque son, las rentas son más altas, pero el combustible y las tripulaciones y todo eso, este, digamos que en el, al final, pues te sale un poquito más económico, este, porque son, son, este, gasta menos combustible y tiene más capacidad porque son materiales más ligeros, entonces aguanta más, es más rápido, este, aguanta más capacidad, etcétera. Un avión más antiguo, gasta más combustible, es un poco más ruidoso, tiene otros problemas de mantenimiento, de refacciones, etcétera. Pero mínimamente debería tener un factor de ocupación del 60% mínimo. Un factor óptimo es 80, 85. Ese es el factor ideal, digamos, y ya cuando te pasas del 85, hay personas en las aerolíneas que dicen, cuando te pasas del 85% ya tienes que pensar en aviones más grandes, ¿no? O en poner más aviones. Pero, pues, un mínimo de 60, 65% tendría que ser el factor. Que eso es lo que vemos, Rosario, en las líneas aéreas que mucha gente denuncia el sobrevuelo, ¿no? Lo sobrevendieron. Sí, lo sobrevendieron. Lo sobrevendieron, ¿no? Este, porque a la línea aérea, pues, le importa, pues, que vaya, si hace el vuelo, pues, que vaya a su máxima capacidad. Pero en Mexicana estamos viendo que un avión de 155 asientos lleva 19 personas. O un avión, dicen que de 55 personas que viajó de Acapulco a la Aifa, traía una persona. Pues, eso no es negocio de entrada. Así es, que te voy a decir, sí, en principio, este, hay cierta razón cuando dicen, bueno, es que al principio tienes que, pues, hacerte del nombre, tienes que ir creando mercado, tienes que ir, pues, ahora sí que acreditándote, ¿no? Pero, ciertamente para eso sí necesitas, pues, estudiar muy bien el mercado. Por ejemplo, en aeropuertos nuevos y aerolíneas nuevas lo que se usa mucho es hacer los vuelos charter famosos, ¿no? Donde, pues, se lo vendes a un operador turístico que va a mandar turistas a Cancún o a Extapa o lo que sea ya, este, con todo el paquete hecho, ¿no? Que no es el caso. Ellos, se había dicho que Mexicana iba a volver a tener los famosos BTPs, ¿no? El viaje todo pagado, pues, eso tampoco se ha logrado, ¿no? Y esto sí te ayuda porque en el momento en que tú lo anuncias con el paquete completo, sale más barato para el usuario. Sin embargo, necesitas toda una logística, necesitas el plan de negocios, necesitas tener un departamento comercial bien establecido. Entonces, me parece que el problema aquí es que les falta esa parte comercial, esa visión, que también en algún sentido le faltó a la IFA, este, al inicio y le sigue faltando en cierto modo, porque no, vaya, los militares no están orientados a vender, ellos están orientados a cumplir una misión y eso es lo que deben hacer. O sea, todo México sabe y quiere que sus fuerzas armadas se aboquen a la seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque estas cosas son cosas comerciales. Digamos que Mexicana, ¿cuál es el valor agregado que está ofreciendo? ¿Rutas que no usa, que no frecuentan otras líneas? ¿Precios muy baratos de los boletos? Vamos a hacer una segunda y última pausa, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo y regresamos con tu respuesta. Gracias. Gracias. Regresamos, Rosario Avilés, con este tema mexicana de aviación, pocos planes de negocios, arrendamiento de aeronaves, a lo mejor les cobran 100 mil dólares al mes, no lo sabemos, en fin. ¿Aquí cuál es el asunto entonces? ¿En qué países, Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, tienen líneas aéreas que pertenecen al gobierno como mexicana de aviación? Bueno, mira, es que una cosa es que pertenezcan al gobierno y otra cosa es que pertenezcan a las fuerzas armadas. O sea, muchas aerolíneas que hoy están volando y que son pues muy conocidas como por ejemplo Lufthansa, como British Airways Air France, etcétera, fueron aerolíneas del gobierno. Mexicana misma fue una aerolínea del gobierno, pero con una administración civil que es distinto de lo que tenemos ahora. Hoy tenemos una aerolínea que es manejada por las fuerzas armadas. En algún momento hubo aerolíneas en otros países como Argentina, por ejemplo, como Corea, como lo que era la Unión Soviética también, Aeroflot, Korean y aerolíneas argentinas en los tres casos que te comento. En el caso de Argentina fue cuando la dictadura militar. Entonces los nuevos, digamos, directivos de la empresa que ya tenía años funcionando fueron militares. Lo que sí te puedo decir es que los códigos son completamente diferentes. Tan es así que por ejemplo en Corea, cuando ya se privatiza Corean, lo que hacen es traerse a pilotos de occidente para que hagan pues una nueva escuela de pilotaje dentro de la aerolínea, ¿no? Porque eran códigos muy militares. ¿Qué es importante aquí decir sobre esto esto que me preguntabas del del asunto de las rutas? A ver, las rutas a donde no viaja nadie más son sobre todo esas rutas de lugares muy muy chiquitos, ¿no? Te comento por ejemplo Salina Cruz, por ejemplo Lázaro Cárdenas, también bueno este Ciudad Victoria, todos estos lugares que se quedaron desconectados cuando desapareció Aeromar. Entonces estos se vuelan pues con aviones más pequeños, en el caso por ejemplo de Lázaro Cárdenas y de Salina Cruz o de Ixtepec, porque las pistas son muy pequeñas, entonces tienen que ser aviones más chicos. Y en el otro caso, ya lo que son los Boeing 737, estás hablando de aviones para aeropuertos que tienen pistas más largas. Y esto lo que implica es que las rutas que están operando pues son las rutas que ya tienen en sus manos las aerolíneas civiles que están operando en el mercado. Entonces el problema que ahorita se tiene es que de entrada ya se dijo que las tarifas iban a ser más bajas porque pues era una aerolínea del Estado, pero también porque los costos pues están castigados. No es lo mismo el combustible para una aerolínea comercial que le vende ASA a una de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo lo que te cuesta un piloto de la Fuerza Aérea que lo que te cuesta un piloto comercial en el mercado. Entonces si estamos hablando de subsidios, si estamos hablando de que puede tener una afectación en el mercado. Vamos a ver cómo se desarrolla. La verdad es que el inicio no ha sido el más afortunado y pues teóricamente lo que se está esperando es que se pueda dar a una empresa que ya sea operadora este proyecto, lo que le llaman llave en mano, ¿no? Que quiere decir que esa otra empresa tenga los aviones y opere como si fuera una aerolínea comercial de las que están en el mercado. Pero esto también va a implicar obviamente mucho dinero y mucho dinero que en este caso se iría a un grupo privado. Entonces no hay nuevas rutas porque el mercado es el que dicta la necesidad del transporte de pasajeros. Y los precios si están siendo más atractivos, o sea, si son mucho más baratos esto de Mexicana, ¿le conviene a la gente? En algunos casos sí, y esa es la razón por la que muchos han comprado, pero bueno, no hay nada más caro que lo que no pudiste usar. Entonces, por ejemplo, gente que llegó al aeropuerto y estaba cancelado el vuelo, pues ahora sí que le salió muy caro, ¿no? Que le haya salido más barato que un boleto, ¿no? Entonces, me parece que aquí lo primero que tendrían que arreglar en Mexicana de Aviación es la formalidad. El que el avión que se, o vuelo que se comercialice salga adelante. Y la otra cosa que también, pues, es todo el tema operativo para que tengan a todas tus tripulaciones en regla. Y también que puedan vender con toda seguridad los boletos de las rutas, pues, que están operando. En principio, pues, esto les va a costar un poco de trabajo, pero si lo hacen con seriedad, creo que en un momento dado podrían estar operando regularmente. Nada más que por el principio que han tenido, pues, no se ve en el horizonte que sea pronto. Exactamente. Es que ese es el asunto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en cuajar el negocio? Porque, o sea, no de que sea negocio, porque ya lo dijeron, ah, es una aerolínea para el pueblo y así no la están vendiendo. Pero al menos que no pierda, ¿no? Que salga tablas. Sí. Así es. Ese es lo mínimo que se pide y también que sea formal. Porque si tú compras un boleto para ir de vacaciones a Cancún y llegas al aeropuerto y resulta que primero está retrasado y después está cancelado, pues, ya te echaron a perder tus vacaciones. Estás de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, pero... No porque sea barata va a ser así, ¿no? Digamos, vamos a darle el beneficio de la duda. Así es. No es una línea del gobierno. Es del gobierno, porque la CEDEN está integrada al titular del Ejecutivo, pero es de militares, como en Argentina en la dictadura, Corea del Norte, la exunión soviética. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Cuánto tiempo le daríamos, Rosario, para que verdaderamente, digamos, va bien mexicana? Mira, yo creo que si empieza a perder demasiado dinero, no sería negocio y habría que cerrarla. Pero bueno, digamos que, pensemos que entre seis meses y un año, si en un año no levantó, me parece muy difícil que levante después de ese lapso. ¿Qué necesita para dejar el suelo, para volar? Que 60% de la capacidad esté ocupada. De ocupación. Sí. Así es, mínimo. Así es, y que vendan a tiempo y que salgan a tiempo, que le den el servicio al pasajero, porque de por sí es muy complicado llegar a la IFA. Y entonces tiene, de verdad, tiene que ser un servicio que digas, este, vale la pena ir hasta la IFA solo porque me va a salir un poco más barato y sí me van a cumplir. Y sí, porque el transporte de estos de aplicación, pues, te cobra 800 pesos de aquí del sur de la Ciudad de México hasta la IFA. El problema no es llegar tarde, día, sino que llegue el avión de noche y cómo te regresas. Ahí está verdaderamente el desafío que tienen. Pues bueno, estas películas ya las vimos, empresas a manos del gobierno, subsidiadas, pues finalmente terminan en, ¿sabes qué? Se vuelven un lastre y un elefante blanco que estamos pagando todos a través de los impuestos. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Muy interesante tus conceptos. Vamos a esperar el destino de Mexicana. Ya le diste un año, vamos a ver en un año. Aquí nos vemos a ver cómo le está yendo. Gracias, Rosario. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y continuamos con mucha más información.